¡Fuerza Regia está en Playoff! Ven y disfruta el gran juego de subifinales, este miércoles 1 y jueves 2 de marzo. Y de ser necesario, sábado 11 y domingo 12 de marzo, en la gran fortaleza, Gimnasio Nuevo León Unido. Boletos en taquillas de la fortaleza y en arema.com.mx Mayores informes en fuerzaregia.com y sus redes sociales. Kurslein invita.